Al momento de su independencia, dice el fallo, Bolivia tenía una costa marítima a lo largo del Océano Pacífico con una extensión de cientos de kilómetros. Es una frase dicha de manera muy sencilla, pero demoledora frente a los argumentos que habían manejado gobiernos anteriormente respecto a que Bolivia no tenía salida al mar. Un segundo aspecto del fallo de la Haya que yo quiero resaltar con ustedes es este. Es en la parte final ya, en opinión de la Corte, dice textualmente el fallo, por lo tanto, los asuntos en controversia son asuntos que no fueron resueltos por acuerdo entre las partes, o por laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional ni regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la celebración del Pacto de Bogotá. Esos son los aspectos que el gobierno boliviano destacó de la resolución que el pasado 24 de septiembre dio a conocer la Corte de Justicia de la Haya, declarándose competente para tratar la demanda marítima boliviana frente a un incidente de incompetencia presentado por Chile en julio del 2014. Y le hemos propiciado una derrota contundente en toda la línea a Chile, una derrota de carácter jurídico, una derrota de carácter histórico, una derrota de carácter moral. Recordemos que el presidente Evo Morales, el mismo 24 de septiembre, afirmó que buscará personalmente a su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, para retomar la relación de ambos países e intentar solucionar el diferendo marítimo. Sin embargo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, manifestó en Estados Unidos que están dispuestos a restablecer las relaciones sin condiciones. Que Bolivia y Chile se beneficien mutuamente de este acercamiento y de este diálogo en torno a la salida soberana al océano pacífico. Ese es el tema central. El tema central es salida soberana al océano pacífico en base al diálogo, al acercamiento. Y encontremos alrededor de ese tema cómo ambos países y cómo ambos pueblos se benefician mutuamente. Esa es nuestra intención. Gracias. Gracias.